que tenemos dos incidentes de aviones que sumieron en pánico a pasajeros este fin de semana. Bueno, pues en ambos casos las turbinas se prendieron en llamas, amigos, y afortunadamente no hubo heridos. Así que vámonos con Diego Arias, que nos tiene lo último de esta investigación, porque hay mucho que contar. Diego, adelante en vivo. Así es, Jessy Lourdes. Y les cuento que las autoridades han dicho que en al menos uno de esos dos incidentes ocurrió porque un ave se estrelló con una de esas turbinas. Aunque suene algo raro, este tipo de incidentes son más comunes de lo que se cree. Momentos de terror vivieron los 173 pasajeros de este avión cuando de una de sus turbinas comenzaron a salir llamas. Los pilotos notificaron a la torre de control que habían perdido un motor tras impactar una bandada de gansos canadienses. El vuelo de American Airlines con destino a Phoenix, Arizona, tuvo que regresar momentos después de despegar en Columbus, Ohio. Este pasajero cuenta que todos entraron en pánico mientras la tripulación se preparaba para un aterrizaje de emergencia. Esta pasajera, quien grabó las impresionantes imágenes, dijo que creyó que no iban a sobrevivir y solo pensaba en todas las personas que viajaban con ella. Como esta pareja de recién casados que apenas comenzaban su luna de miel. Felicia dice que el olor a quemado era abrumador y asegura que aún estaba ansiosa y con pocas ganas de volverse a subir a un avión. El jueves de la semana pasada, otro incidente. Pero esta vez, en el aeropuerto de Charlotte, Carolina del Norte, también aterrorizó a los pasajeros. Justo antes de despegar en otro avión de American Airlines, uno de sus motores ardió en llamas. La aerolínea dice que cancelaron el despegue y que las llamas en la turbina fueron causadas por una falla mecánica. Este avión puede volar con una sola turbina. Según la Administración Federal de Aviación, con los casos de aviones impactando aves y otro tipo de animales, va en aumento. Es muy recurrente y es muy normal este tipo de capacitación para los pilotos que aplicaron la norma, lo que han aprendido y lo hicieron muy bien y pudieron aterrizar y no hubo ninguna otra problemática en ese momento. Solo en 2021 se reportaron más de 15.000 incidentes de este tipo. Desde el llamado Milagro en el río Hudson en 2009, los choques con aves se convirtieron en una prioridad de seguridad cuando un avión de US Airways perdió sus dos motores al impactar una bandada de gansos. Wow, cómo olvidar ese caso en particular, Diego. Pero uno pensaría que quizás estas turbinas son lo suficientemente potentes para no verse afectadas por un ave. Y ahora lo que muchos quisiéramos saber es por qué este tipo de incidentes van en aumento. Pues sí, fíjate que sí, uno pensaría eso, pero te cuento que la Administración Federal de Aviación ha dicho que no hay turbina que aguante, que no se apague si una de estas aves termina dentro del motor. Te cuento que en promedio uno de estos gansos pues pesa unas 12 libras. Ahora también las autoridades han dicho que en la última década los gansos canadienses se han triplicado, su población se ha triplicado y los aviones son mucho más silenciosos. Entonces, esa combinación hace pues que incremente el número de estos incidentes. Regreso con ustedes, chicas, al estudio. Muchísimas gracias, Diego, por esta información. Y agregando un poquito más a eso, pues fíjese que los expertos le están aconsejando a los pilotos siempre tener conocimiento de las rutas migratorias de estas aves y así también de otra forma evitar las áreas pantanosas además donde ellas habitan. No, y caray, uno como pasajero tiene el Jesús en la boca. Obviamente uno no tiene control de estas cosas, pero afortunadamente, qué bueno que no pasó de un muy mal susto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!